Las asociaciones que somos el grupo motor de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia de Málaga, de la zona Perche-Lagonilla, hemos decidido organizar un evento Life Library en el que poner en valor el papel del tercer sector de las organizaciones a través de los valores que se representan en la Escuela de Ciudadanía. Cada organización que hemos sido las que acabo de nombrar y además han sumado al evento Secretaría de Ojitano y Prodiversa han cogido un valor representativo de la Escuela de Ciudadanía, como ha sido la cooperación, la participación ciudadana, la solidaridad, la justicia y la interculturalidad. En esas cinco mesas se han trabajado los valores y también cómo las entidades acceden o ponen en valores o valores para acercarlos a todos los ciudadanos y ciudadanas.